Buenas tardes, miren ya José y yo ya nos alistamos para irnos a la fiesta. Esto es lo que yo voy a usar el día de hoy, sí me di una manita de gato, Almita me maquilló y pues esta ropa ya la tenía de hace mucho tiempo, los zapatos son de Almita. Nosotros nos prestamos la ropa, zapatos, este pantalón lo compré en rojo, al igual que mis rusitas y pues aquí es como me veo y aquí es también mi esposo, miren que guapo con sus zapatos rojos, con su camisa que le combinan a sus zapatos, sí, así es como nosotros nos vamos a ir a la fiesta y con gorra porque José yo lo veo bien guapo con gorra entonces lo va a usar sombrero en esta ocasión, sí, no gorra. Rosa, vinimos por ti, ya vas acá, buenas tardes, hermanas, miren aquí va ya mi familia, Tacho, mira tu mamá, quítate pues el gorro de ahí. José, ven ponles el aire, y allá va, ¿quién va? ¿quién va? ¿quién va? Me tapo porque dicen que tapas, tapabocas, ay, jasmin, ahí está la tili. Ay, qué camarada, mamá, que vayas a prenderle el aire, hola Rosa, a ver, espérate pues, pues, mil, y a Similio, ¿cómo le gusta salir en la cámara? Híjole, miren mi hermana. Mira, Rosa, Andrés no quiso ir. Di, ¿puedes algo en la verdad? Pues no sé. Pues mándale saludos a alguien. Ah, a Tacho, el chico. Gracias. Gracias. Y, Yasmin, ¿no nos ve, Moisés? Sí. ¿Sí le puedes algo? Hola, Moisés. Te quiero. Te quiero mucho. Ah, esto es Toño. ¿Dónde están? Vámonos pues, ya no se metan. Rosa, pues, espéranos, pues, ¿eh? O bueno, como quieras, si quieres irte, te voy a saludar a mi papá. Ahí está, boy, Yuli. No puedes hacer preferencia. Te lo quieres. Padre, buenas tardes. Mira mi padre tan hermoso. ¿Por qué nunca quieres ir a las siestas? No, no. Mi papá nunca nos quería acompañar. Que bailan mucho, ¿eh? ¿Y usted ya no baila edad? No. ¿Pero cuando bailaba? El que iba. Está bien, padre. Ahorita vinemos, ¿eh? Que Dios te bendiga, te cuidas mucho. Sí. Saluda a mis seguidores. Diles hola. Mi padre tan bello. Bueno. Hola, buenas tardes. Pues, ya los voy a saludar bien. Miren, ya vamos, este, rumbo a la laguna. Hoy es la fiesta de Montserrat, mi sobrina. Entonces, vamos ya. Ahorita, al principio, pues, ya me vieron ahí mostrándoles mi outfit y el de José. Ahí va mi marido. Por ahí viene mi familia atrás. Salud, ven. Ahí está José. Y, pues, hoy sí me di una manita de gato, una manota. Miren, hoy sí me maquillé. Entonces, este, pues, ya vamos de camino. No sé qué tanto vaya a poder grabarles. O a lo mejor no me van a ver, pero voy a grabar acá el baile y así un poquito de la gente. Porque, pues, ya ven que ya me han estado dejando comentarios que hay mucha gente que me ve también en casa de la Laguna Prieta y tienen familiares. Y, pues, mis hermanas tienen, casi siempre que hacen fiestas, invitan a todos los vecinos de ahí. Y hay personas que me miran que los vecinos de mis hermanas, que tienen familia, que son familia de, vecinos de mis hermanas. Sí, sí. Y, este, entonces voy a estar grabando un poquito ahí en la fiesta. Y, pues, no sé, a ver qué tanto les puedo grabar y, pues, ya vamos para acá. Está haciendo un caloronazo. Yo me puse esta blusita así manga larga, pero es que ya la tenía ahí de hace mucho tiempo y no me la ponía. Y digo, bueno, ahorita solamente la calor va a ser en el carro. No podemos llevar los vidrios completamente abiertos porque aquí la tierra está bien suelta. Y, pues, bienvenidos a un video más. Espero que este video les guste. Este, y, pues, si eres nuevo pasando por aquí, ya saben, les doy la bienvenida. Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse, darle like y compartir si ustedes así lo desean. Y, pues, ya este, ahora sí que yo, como les dije en el otro video, tenía cosas que hacer. Pero sí ya, van a ser los últimos días aquí. Pues, tengo que disfrutar a mi familia. Porque ya, porque ya cuando uno está lejos, pues, quisiera estar uno acá. Entonces, ahorita vamos a sacarle brillo a las botas. ¿Verdad, José? No traigo. Ah, de ver. Ni modo. A los de pico. Pues, sí. Vamos a tener que sacar brillo a los rojos. Son zapatos rojos. Los vamos a tener que dejar negros. Pero de que hoy bailamos, bailamos. No, pues, sí, este... Ya ahorita nos vemos acá cuando lleguenos porque está haciendo mucha calor para llevar los vidrios cerrados. Así que, gracias por estar aquí y nos vemos en un ratito. Ya, si no me ven así de frente, pues, ya les voy a grabar ahí en la fiesta. Y nos vemos. Que la pasen bien y espero que les guste este video. Bye. Viene Almita también ya bien arreglada. Emilio. José, bien guapo. Yo veo bien guapo a mi marido. Yo no sé Almita al de ella, pero yo la verdad, José, le digo todos los días que está bien guapo. Yo nunca he escuchado que Almita le diga a Emilio que está guapo. ¿Sí le he dicho? ¿Segura? ¿Sí le he dicho? Dime la verdad, hijo, si no, aquí la bajamos en este desierto. No, no, no. El tomo, no, ahorita que estamos cambiando, sí, que terminamos cinco con otra camisa. Te quito así. Ah, entonces, ¿por qué está guapo? Bueno. Bueno, mujeres, no olviden decirle a sus maridos que están guapos, ¿eh? Este, y pues ya. Nos vemos ahorita. Bye. Miren, están tomando las precauciones necesarias. Ay, sí. No les están dando gel. Sí, pues a Monse, sí. Ay, no te grabé, abrázala, pues, otra vez. Abrácense otra vez. No, que no se pueden abrazar. Pero a Monse, sí, porque es la cumpleañera, pues. Ahí está Monse cumpliendo 20 años, ¿verdad, Monse? Ella es la cumpleañera. Bien guapa. Y aquí está su esposo, mi sobrino, Chuchín. Él es el marido de Monse. Y también ahí está otra que también está de manteles largos. Marcos. Miren qué bonito. Oh, les iba a enseñar esto aquí, miren. Miren qué bonito decoraron las mesas. Ay, se ocupa como una piedrita. Miren, miren qué bonito decoraron. Porque va a ser una taquiza. Aquí están las botanas. Aquí hay un Lucas. Dulcecitos. Estos son saleros. Miren qué bonito. ¡Feliz cumpleaños a ti! Te deseamos feliz. ¡Feliz cumpleaños, Perla! Hoy Perla también está cumpliendo años. ¡Feliz cumpleaños! Mira qué guapas vienen hoy, mis sobrinas de amarillo. Qué chulas. Aquí está mi hijo. Ahí está la banda, grupo. ¿Qué es grupo, banda? Miren qué rico se ve esto, miren. Ahorita si ya no miran esto, me lo llevé yo. ¿Cómo se llama eso? Ay, miren este salerito, qué bonito. Es un puerquito. Monse, qué bonito decoraron. Miren, nada más que el aire no les deja sus... Miren. Ay, qué bonito. Desde el año pasado querían fechajar a Monse, ¿verdad? Sí, Monse, pero no se pudo. No se pudo, pero miren, hoy le salió mejor. ¿Papela? Ya estamos haciendo fila aquí, miren, para agarrar los tacos. Para sacar dinero. Ajá. Ya estamos haciendo fila en Electra. En Electra. José de Involción y Salud. Yo quiero ver. Ay, me da mal. Este, ya los que no quieran. ¿De 10 para arriba? De 10, pues pongan o las de a 10. ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? Sí, la de Meli de vosotros. Yo me tengo 5 y 5. ¿5 y 5 o 10? No, 10. ¿Y Meliás? ¿Pero tenemos que ir a salir? Sí, tienes que hacer tu yérmela. Aga, tengo la filca. Sí, si quieres, ahorita yo te los llevo. Me voy a comprar el cena. Aga, me voy a sentar en otra. Se sentar acá, se me llevo en el aire. Ok. ¿Les salta a comer? No, yo te los llevo. ¿Me comemos tres, misa? Me voy a comer 10 tacos. ¿Por qué los dan? Miren, aquí van los primeros. Maritza. ¿Cómo, señor? ¿Qué es eso, Mone? La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! 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 ¡Miren, mi sobrino y su esposa y su hijo! ¡Hola, mi amor! ¿Están ricos los tacos? ¡Sí, Viola! ¡Sí, Viola! Él quiere bailar ya. Se chivía igual que el papá ¿Verdad? Sale igual de penoso que el papá A ver mi niña, hola Ay, qué hermosa Dile hola a tu ma Eva Ay, qué chula, ¿qué estás comiendo? ¿Carne? Ay, qué hermosa Miren, ella es mi sobrino y su esposa y mi sobrina Qué hermosa ¿Y a Tepa Baltazar? ¿No le dices hola? Ah, a él le dice abuelito Buen provecho, mi niña, ¿ok? ¿Están ricos? ¿Están ricos? ¿Sí? Ay, qué hermosa Ay ¿Qué dijo? Ah, ¿dónde vivo? ¿En el pilar? En Chigüindo, delineo, bebés en Chigüindo Ah, sí, es cierto Sí, mi amor, ¿cuándo vas a ir a visitarme? Cuando se acabe la fiesta Ah, ok, cuando se acabe la fiesta Nos vamos para el pilar, ¿eh? Se van a dormir a la casa Ay, sí se van a ir a dormir a la casa Pero como quiera se van a ir a dormir a mi casa Ay, qué hermosa Come, mi niña, ¿ok? Sí, mucho, mucho, mucho Tápate Ay, qué hermosa ¿Qué dijo? Dígame. Ah, saluden pues. Ay, ¿por qué? Si están bien ricos sus tacos. ¿De qué es tu taco? De tal chichar. Ah, ¿es un perrito? Cuidado que te puede morder. Yo lo mordo. Ya fuentes. Ya fuentes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que se la pase bien contento. Los invitamos por allá a bailar, a disfrutar. Hoy en esta tardecita, bueno, pues, estamos... ¡Y ese leo, ese leo bonito, mayente! ¡Huya, huya! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Cuando iba a cuesta ruido Lo que pasa es que me quedé, me lo escuro por saliva Ya con esta me despido Ya con esta me despido Deshojando los rosales ¡Aquí está en mi comparrido De cantaritos y los rosales! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! ¡Que se escuche, que se escuche el tacón, compadre! ¡Ay, ay, ay! Y ambos saco de saco deuggiandola Comadé y yo ¡Sí! ¡Ah, qué orden! te lo bajamos. 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 Tú no te puedes casar. No te enseñas que me amabas. Te lo bajamos. Te lo bajamos. Te lo bajamos. Ya le diste el tres y tu tiempo se acabó. Ay, se acabó, Diana. Ah, se acabó. Que empezó a pegarle por ahí fuerte a la piñata. Ánimo, a ver quién le toca. Le vamos a estar cantando por aquí. La de... Dale, dale, dale. A la piñata, compadre. Dale al pino. Dale, 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 dale. Cuidado con este compa. ¿Cómo se llama? Juan Luis. Juan Luis. Juan Luis. Oscar. Oscar. Vale. No pierdas el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos. Ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Te la dieron muy. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Copi, a ver! ¡Eso! ¡El punto es donde pide, compadre! ¡Échale, échale, échale! ¡Pásale, pásale, pásale! ¡Eso es todo! ¡Y en Irán! ¡Nomás no vayas a soltar el palo, compadre! Lo están poniendo más correcto de lo que andaba. ¡A ver! ¡Tres! ¡Hasta allí nomás! ¡Hasta allí nomás! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Con todo! ¡Vienes con todo, compadre! ¡Vámonos! ¡Con todo, con todo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Hasta abajo, compadre! ¡Hasta abajo, compadre! Dale, dale, dale. No pierdas sentido porque si lo pierdes... ¡PIERDES! ¡ equipmento, pa! ¡Todos a los dulces, todos a los dulces, todos, 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 todos! ¡Bárrales damals,ona! ¡Todos a los dulces, todos! ¡Bárrales! ¡Obé pequena! ya ves compadre no quieras pasar y fuiste la que la tronaste eso es todo mira están lloviendo dulces compadre aguas con las pedradas aguas con las pedradas y yo que ya viene más dulces eso es todo los borrachos no les de eso los borrachos no les de eso los borrachos no les de eso los borrachos no ni a la banda tampoco otro 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 porque va a la banda vamos a ver después sacó el primero y es ahí está el primero es una almohada compadre una almohada inflable ah sí ya existen ahí están los aplausos bueno pero pues creo que sí vamos a ver compadre vamos a seguir porque va a seguir con la escapando los regalos los obsequios vamos a ver que es lo que contienen cada una de esas bolsitas que se muestra ahí en la mesa bastante porque portarretratos hermosos portarretratos ahí está platos compadre para el pastel ahorita luego luego aplausos eh poquitos pero bien sinceros siguen eso yo como que no los quiero molestar con los aplausos porque muchas veces no quieren aplaudir pero vamos a ver que lindo está la mañana y que vengo a saludarte venimos todos con gusto mi placer a felicitarte el día que tú naciste nacieron todas las flores apareciendo ya la luz del día nos dio que le muerda que le muerda que le muerda corta el aplauso otra vez porque en este momento pues a ver si nos alcanza pues algo tranquilo todos nos van a bailar vamos mientras mientras reparten el pastel pero si bueno vamos entonces la diana para diana muchachos la pidieron la solicitada ahí está la diana para diana felicidades y los aplausos eso claro acompañando a la diana con los aplausos la de mi ranchito la de mi ranchito muchachos los de 100 años los que mandaron amigos míos corazón que te vas para nunca volver nunca me digas adiós te despidas jamás si no quieres saber de la ausencia el dolor corazón que te vas para nunca volver para nunca volver no me digas adiós no fueran causa de mi pena aplausos aplausos para mi ranchito claro que sí continuamos avanzando con más temas claro que sí pero no siempre un son y no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.